Gracias, gracias a todos también. Para mí es un honor poder estar aquí con todos ustedes, con medios de comunicación, con todos los niños del Salón de Alfano, mis peleas, mis entrenadores, todo lo que vuelve a hacer usted el fútbol, muy gracioso, y es un honor poder estar acá. Naturalmente, tengo una etiqueta de todo, de ser jugador del Guadalajara. Y lo que significa para mí es, sin duda, un honor, un privilegio, un sueño. Es una perspectiva regresar a mis orígenes, a las ilusiones que yo tenía desde mi juventud, de poder ser jugador profesional, y ahora mismo poder compartir con todos mis colegas esta estrangulación, esta experiencia, es muy gratificante, me pone muy feliz por mi familia, muy agradecido a un grupo que me he dejado con la vida, con Dios, por tener esta oportunidad, con tantas leyendas internacionales, con tantos referentes nacionales, y con todos ustedes poder compartir esta experiencia. El momento difícil es por su mejor mundo. La verdad que de todos y cada uno de ellos, de todos y cada uno de ellos se puede aprender lo mejor. no te puedo realmente poder etiquetar a alguno en especial. Obviamente hay unos que tienen más impacto que otros, desde el final mundial, hasta perder finales con los clubes. De todos y cada uno de ellos se trata de sacar la mejor experiencia para poder seguir adelante, para no te lo ubicar, y poder tener una carga digna, y un tanto por la punitela área.